Durante la madrugada hubo un procedimiento exitoso en la comuna de La Cisterna. Hay carabineros de la tenencia Nueva España, el cabo primero Riquelme y el carabinero Rodríguez, a cual aprovecho de felicitar en público que ellos fueron en definitiva quienes atendieron a esta joven madre de 19 años que presentó trabajo de parto y fueron los carabineros los primeros en llegar. Asistieron a este parto, trajeron a un fuerte niño al mundo y llevaron también a la madre al centro asistencial más cercano y ellos se encuentran en perfecto estado. Así que las felicitaciones para los dos funcionarios, el cabo Riquelme y el carabinero Rodríguez de la tenencia Nueva España. ¿Sabemos cómo van a bautizar al niño? No, no tengo esa información. Pero los carabineros obviamente durante el día la van a ir a visitar a la joven madre que trajo este niño. Teniente Montil, gracias por traernos también esa bonita noticia de carabineros. Sumamos, por supuesto, las felicitaciones de los funcionarios que se vieron involucrados en este parto.